Recibimos hoy a Gerardo Fernández de Noroña, diputado federal y ahora senador electo. Gerardo, ¿qué tal? Bueno, ¿qué tal, Hernán? ¿Cómo estás? Bueno, todavía no soy senador electo. Tienen que calificarse las 32 fórmulas de los estados para ser la repasión. ¿Y el cual senador electo? Pero sí seré, pero sí seré senador. Gerardo, quería hablar contigo del tema de la reforma judicial porque, a ver, sin duda este país necesita una reforma judicial, el Poder Judicial, está putrefacto desde hace mucho tiempo y necesita una reforma profunda. Pero al pensar en la elección de jueces por voto directo, hay algunas hipótesis que uno tendría que considerar. El hecho de que los jueces se elijan a partir de la popularidad que puedan eventualmente tener, pues hoy, digamos, el péndulo en este país está a la izquierda, pero ¿qué pasaría si el día de mañana el péndulo girara hacia la derecha o toco madera hacia la extrema derecha? Y hubiera un movimiento fuerte que colocara, social y político, que colocara jueces con posiciones muy conservadoras y llegaran a meter a todo el mundo a la cárcel, a promover el punitivismo, porque eso les da popularidad y les permite reelegirse. O llegaran, por ejemplo, a querer recortar derechos conquistados para las mujeres, para las minorías sexuales, o tener una agenda contraria al avance de los derechos humanos. Pues podrían hacerlo eligiéndose. En un momento así, me pregunto yo, Gerardo, ¿no querríamos tener un Poder Judicial independiente de la política que más bien lea lo que esté en la Constitución y lo interprete y nos salve de un movimiento de ultraderecha de esas características? No, no, lo que tú dices, a excepción de la violación de derechos humanos, y a veces también en eso, ya lo vivimos con este Poder Judicial que es corrupto, que atropella, que valida atracos a la nación, que libera delincuentes, ¿no? Eso ya lo vivimos, son súper conservadores la mayoría, de derecha y de ultraderecha, que defienden a los poderosos económicamente. Eso ya lo tenemos, ese camino ya lo llevamos a cabo, y ni siquiera el pueblo los elige. Los elige una cúpula que nosotros podríamos elegir ahora y que nos negamos a ello. Nosotros decimos que los elige el pueblo. Va a ser un concurso de popularidad, ¿no? Las candidaturas de diputados, inclusive de senadores, no es un concurso de popularidad. Yo me atrevería a decir que no pocos de ellos son relativamente poco conocidos, y que es más bien un movimiento, una fuerza política, un fenómeno, lo que genera los resultados que se van teniendo en base a confianza a proyectos, o a personas, o a muy diversas cosas. No, aquí un juez va a hacer una campaña, no de poner anuncios en radio y televisión y propaganda en las calles, ¿no? Ahora sí que va a andar con sus sentencias en la mano y va a decir, miren, estos seis años que fui juez, yo he sido un juez imparcial. Aquí están las resoluciones más sobresalientes en casos emblemáticos como este, este y este, frente a otras personas que quieren la misma responsabilidad y que vean ustedes las sentencias que dictaron y a quién favorecieron. A mí me parece que abrir ese camino, que es un camino nuevo, es un camino inédito para la humanidad, fíjate qué fuerte, pues es un camino que tiene, que tendrá sus dificultades, que tendrá sus riesgos, pero que no irá en la línea que tú comentas, porque para eso tendría que haber una involución, un retroceso en la politización de nuestro pueblo, eso es lo que puede darse, pero si ese proceso se da, si permitimos que se lleve a cabo, pues tenemos una responsabilidad colectiva. Ahora, ¿qué me dices de esto, Gerardo? En Bolivia, por ejemplo, la Constitución prohibía la reelección. El presidente Evo Morales intentó reelegirse una tercera vez por la vía de un referéndum, y al final quien le autorizó a ser candidato a la presidencia por tercera ocasión y ganar las elecciones, porque las ganó, fue un tribunal constitucional electo por voto popular en contra de lo que decía el texto constitucional, y sabemos que eso derivó en una grave crisis política. No le quiero quitar la responsabilidad a los militares y a los personajes de la derecha que tomaron el poder por vía antidemocrática, ¿eh? No se las quiero quitar. Pero ese tribunal electo por el pueblo llevó a una crisis constitucional, y es un antecedente que no debiéramos olvidar. ¿Qué opinas de eso? Bueno, un tribunal no electo por el pueblo, como el de Honduras aceptó una modificación a la Constitución para reelegir al actual presidente del Salvador, perdón. Bueno, al de Honduras primero, y al del Salvador ahora, Bukele, que se decía muy demócrata y reformó la Constitución para favorecerse a sí mismo y reelegirse. Y es un pacho que tiene las cárceles llenas de jóvenes. Y hay a quien le aplaude, por supuesto. Yo creo que es ultraderecha esa posición. Y es un tribunal que elige como se elige aquí en México, de manera indirecta. O sea, decir que el pueblo... A ver, ¿qué simpático eres, carón? O sea, si el pueblo decide, todos los riesgos están. Y ahora que han sido los senadores los que deciden, a propuesta del presidente, que el presidente Cedillo corrió a todos los ministros de la Corte y puso prácticamente a dedo los 11 que lo sustituyeron, ahí no hay peligro de todo esto que hemos vivido, el atraco del Pobaproa, el atraco de la pesadilla para los deudores de la banca, que la Constitución prohibía el cobro de interés sobre interés, y la Corte dijo que sí. Nosotros demostramos que no tenía personalidad jurídica la banca, y esa Corte elegida de manera indirecta por los partidos políticos, por el presidente en turno, hombre, con la alianza del PRI y el PAN, alidaron todos esos atracos a la nación, pasaron por encima del marco constitucional, le niegan justicia al pueblo, y se nos dice que el camino que nosotros vamos a tomar nos va a llevar a lo que vivimos cotidianamente. No, yo creo que el pueblo va a tomar el control, es suficiente mayor de edades que a mí. Tu conclusión, yo diría que es que el pueblo no está preparado para eso, que muchos no dicen. Pues es lo mismo que les decían a las mujeres antes de 1953, que no debían votar porque no tenían criterio, porque no sabían tomar decisiones de la responsabilidad que se les estaba encomendando. Vamos a tomar el camino, porque es un mandato el pueblo, de elegir al Poder Judicial. No nos vamos a poner un milímetro ahí, por más críticas, argumentos, espantajos que nos den, nos vamos a ir al fascismo. No será así, nos vamos a ir a la democracia. Se elige al Poder Ejecutivo, se elige al Poder Legislativo, y se elegirá al Poder Judicial. Me llama la atención, ya estaba viendo los debates del 94, cuando se discutió la reforma de Cedillo, y el reclamo que hacía la izquierda, y en particular Everto Castillo, cuando se subió a la tribuna a hablar del tema, no sé si lo recuerdas, Gerardo, criticó dos cosas. Criticó sobre todo la premura para llevar la discusión, o sea, el hecho de que en 26 días se presentó la iniciativa y se aprobó. Acá es un poco más de tiempo, pero no es demasiado tiempo. Y critica también la falta de una reforma a la justicia popular, a la justicia de la gente. La propuesta del presidente tampoco contempla una reforma al Poder Judicial local, que es el que más toca directamente a la gente. Entonces, ¿no se están repitiendo algunos de los vicios hoy que la izquierda es gobierno de lo que se criticaba en su momento? No, no se presentó en febrero. Es más, se intentó una reforma del actual Poder Judicial con Saldívar a la cabeza. Se inició, se pidió que se le diera dos años de prórroga a Saldívar para que continuara esa reforma al Poder Judicial y sea un escándalo. No se puede reelegir, se quiere perpetuar. No permitieron ese cambio. Apenas llegó la ministra, presidente Norma Piña, echó atrás los pocos avances que además ni siquiera eran de fondo de la reforma al Poder Judicial. Se les convocó en febrero, despreciaron la discusión porque aquí no están perdidos, nunca van a tener dos tercios y nunca van a poder hacer la reforma al Poder Judicial. Y todo este tiempo que pasó se pudo haber perfeccionado muchísimo la iniciativa enviada por el compañero presidente si hubieran querido hacer la reforma al Poder Judicial. No quisieron. Bueno, pues ahora en estos meses de aquí a principios de agosto avanzaremos. Yo creo que de fondo porque están siendo productivos, van tres foros de discusión y van apareciendo elementos importantes. No está considerada la reforma, la legislación agraria, no está considerada la parte laboral, no está considerado una defensoría del pueblo, lo que hoy son los defensores de oficio. Hay varias preocupaciones que se van a ir avanzando. No están consideradas las fiscalías. Ya el compañero presidente manifestó que se dará un paso también en ese sentido. Y lo que tú planteas, la justicia federal llega al pueblo también, al pueblo, pueblo. Bueno, hay delitos en materia federal. Lamentablemente cada vez más. Y la de los estados, pues la tendrán que hacer los estados. Ahora sí que hay imagen y semejanza como regularmente ha sido a la federal. Esa iniciativa no le corresponde enviarla al compañero presidente. Es como los estados que no han querido incluir la revocación del mandato al gobernador. Bueno, están en falta, están en incumplimiento defendiéndose en su derecho de autonomía federal a no incluir esa figura. Pero va a haber una presión popular cada vez más grande para que esas cosas se hagan. No le corresponde al compañero presidente una iniciativa en materia de reforma al poder judicial de los estados. Bien, ya para ir terminando, Gerardo, hay un tema que a mí me hace mucho ruido y es que a veces sí creo que el mensajero es el mensaje. Y el mensajero de esta iniciativa ha sido el exministro Arturo Saldívar. Y no solamente por el hecho de las acusaciones que tiene, que algunas yo he documentado. Ayer mismo entrevisté a una de las juzgadoras que pues ella dice que en tres ocasiones fue presionada por el equipo de Arturo Saldívar desde el Consejo de la Judicatura Federal. Pero no solo eso, no solo eso, hay cómo confiar en una persona que ha cambiado tantas veces de postura en los temas estrictos de la reforma judicial. Por ejemplo, él decía que la elección popular de jueces desnaturaliza, que los jueces eran un cargo técnico, que no podían ser electos por voto popular, y ahora lo defiende. Antes él decía que había que separar, que no, perdón, que no había que separar el Consejo de la Judicatura de la Suprema Corte porque eso debilitaría al Poder Judicial. Ahora dice que es una tarea indispensable. Antes decía que no era necesaria una reforma estructural del Poder Judicial, lo dijo en una mañanera. Ahora dice que hay que hacer una reforma profunda. ¿Cómo confiar, cómo conferirle liderazgo a una persona así que hasta hace tres años no creía en los elementos centrales de esta reforma del presidente? Bueno, yo te diría primero que tu pregunta pues tiene en sesgo de tu posición en contra de Saldívar. La paz es que está un libro en contra de él o en contra de denuncias en contra de él. Entonces, ahí hay una visión, digamos, que tiene una posición clara. Pero además decir que Saldívar es el mensajero, el compañero presidente no tiene mensajeros. Él presentó la iniciativa, es su iniciativa y hemos hecho esa iniciativa nuestra el movimiento y el pueblo de México con la elección del 2 de junio. Las críticas que tú le haces a Saldívar podrías aplicársela a varios ministros de la Corte actuales que el pasado jueves, ya no sé cómo estábamos el jueves pasado, este, en la Cámara de Diputados con la Junta de Coordinación Política se oponían y ahora reconocen que es correcto que se haga la elección, aunque la plantean escalonada. Plantean prácticamente no hay nadie que defienda que el Consejo de la Judicatura defienda de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia. No he oído una sola voz, prácticamente todas las voces hasta las más contrarias a nosotros. Ahorita Damián Cepeda decía en el foro aquí en Toluca, eso no lo va a discutir nadie, ese punto está demostrado que debe estar aparte de la investigación, la supervisión y la sanción a juzgadores que incumplen con su responsabilidad. Y yo creo que Saldívar, entre otros, se ha venido dado cuenta por su propia experiencia política y ahora por su papel dentro del movimiento que sí hay que hacer una reforma al Poder Judicial, la que él encabezó era una reforma modesta, digamos, moderada y que ni esa se permitió pasar y que el reclamo del pueblo es una reforma en serio y a fondo porque todo el mundo quiere justicia, lo que queremos es justicia. Pero una corrección, Gerardo, esa reforma pasó y con los votos del PRI, lo que no pasó fue el intento de prolongar su mandato dos años más. Pues es que es que se requería, tan se requería su mandato es una cosa singular, pero ese tipo de liderazgos o ese tipo de cargos tienen un peso y una influencia muy grande. Tú no podrás negar que a raíz de la llegada de Norma Piña a la presidencia, la ministra, presidente Norma Piña, a raíz de su llegada al frente de la Suprema Corte de Justicia ha tenido un giro absoluto hacia el conservadurismo, hacia tomar decisiones políticas disfrazadas de decisiones jurídicas, invitó Alejandro Moreno presionando a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tomaron decisiones contrarias al Ejecutivo y al Legislativo políticas, no jurídicas, y han sido cosas terribles las que bajo su liderazgo se han dado en estos últimos meses. Entonces, el liderazgo institucional, aún institucional, sí es importante y sí se requería la permanencia de Saldívar para poder concretar la reforma que al final fue truncada. Hoy, si tú revisas dentro del Poder Judicial lo poco que se había avanzado ha ido para atrás. Pero miren, un tema que compartimos tú y yo y que comparte la mayoría de la población en estas alturas, la paridad de jueces mujeres y jueces hombres no se va a dar si no se hace esta reforma que estamos haciendo. de aquí a que tengas que sustituir paulatinamente pues no vamos a esperar años y felices días para lograr por ejemplo ese objetivo. Entonces, yo creo que la reforma va con la profundidad que se ha planteado. El corazón de la reforma es la elección de los más de 16 mil personas juzgadoras y pues va a seguir generando polémica y los primeros tropiezos que haga les van a quedar a palos, ahí está, es un fracaso, no sirve, pero como todas las iniciativas hay que reconocerle al compañero presidente que es un genio en la política y que ha sido visionario y que sus iniciativas han sido positivas si no todas yo creo que la inmensa mayoría de ellas. Entonces, y creo que esta no será la excepción, yo confío en lo que he venido analizando, en lo que vengo escuchando, que estamos tomando la decisión correcta, la más adecuada para nuestra paz. para el pueblo y iremos fortaleciendo, perdón. Ojalá si sea y no sea como yo me lo me imagino que va a ser, la verdad es que Gerardo, yo nunca había sido tan crítico frente a una iniciativa de la 4T, en general. Pero es tu derecho, tú tenías la preocupación de que tuviéramos mayoría calificada y yo creo que y yo creo que esa mayoría calificada si requiere el pueblo está muy claro que es necesaria para hacer otra y esa y otras, a ver, ojalá 490 mil millones de pesos las empresas privadas de energía eléctrica y esa la echaron para, no la aprobaron y luego echaron para atrás la reforma ley secundaria, hay cualquier cantidad de reformas importantes en materia educativa, en materia electoral, cualquier cantidad de cosas que están pendientes en materia de seguridad social, de vivienda, de agua, de agua, hombre, entonces de cuidado del medio ambiente, eso es necesaria, y el pueblo nos está dando esta conducción, pero no es una conducción perpetua, no es una conducción para este periodo y si lo hacemos bien y lo vamos a hacer bien, seguirá consolidándose el proceso de transformación. Yo, vamos, no digo que no podamos cometer errores, pero estamos siendo sensibles a los planteamientos que se están haciendo en estos foros y en las cosas que hay que incluir, que hay que fortalecer, que hay que revisar, porque me decía, por ejemplo, no te voy a decir quién, pero ahorita, para cerrar, saliendo del foro aquí en Toluca, un diputado, una persona legisladora muy importante en este proceso me decía... ¿Qué partido? Sí, del movimiento, me decía, oye, los jueces son trabajadores y son patrones, a la vez, es una figura singular dentro del Poder Judicial, ahí tenemos un reto, así van a salir cualquier cantidad de cosas que tenemos que analizar muy seriamente y resolver de la manera más adecuada. Lo vamos a hacer con responsabilidad, con profesionalismo y no con una visión patrimonialista o sectaria, no va a ser el caso. Ojalá, yo te agradezco esta conversación y espero que esta mayoría que les ha dado el pueblo de México, merecida además, la sepan usar bien y con responsabilidad. Esa es mi principal yo he dado personalmente he dado un día así, me pareció que el no darles el voto en todo era una manera de decir, bueno, tengo confianza pero no absoluta. Y creo que hay gente que también está en esa tónica. Es tu derecho, es tu derecho, la gente pensó de otra manera, vamos para adelante y como les decía hoy en el foro, yo creo que no es una reforma al poder policial, yo creo que es una revolución y la revolución pues sí es un poco brusquita, sí es un poco brusquita y hace con toda su fuerza de repente pues puede pasarse de la mano en algo, también así, así sucede, pero este va a acabar las cosas tomando su cauce y va a ser en beneficio de la paz. Gerardo Fernández Noroña, gracias por estar en el octágono, esta es tu casa como siempre, saludos. Un abrazo. Hasta luego.